¿Qué es Enrique López Tamayo? 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 Entonces fue cuando conocí a Andrés Manuel ya desde un punto de vista como alguien que podía acceder a la presidencia. Nos subamos con muchísimo gusto a la campaña y fue una experiencia muy enriquecedora. De alguna forma el haber estado desde tan joven en política y después haberme salido un tiempo de la cuestión partidista me ayudó a ser mucho más crítico y tener una visión mucho más ciudadana, creo yo. Veo, por ejemplo, que a veces los partidos políticos desgraciadamente tienden a ver primero por sus intereses que por los intereses de los ciudadanos y es una tentación que existe en todos los partidos políticos. A mí justamente algo que me ha gustado mucho de ser concejal por Morena, a quien le agradezco muchísimo la invitación, es que está muy claro el rumbo de hacia dónde ir. Lo que se busca es gobernar bien, con tres principios clarísimos, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y eso nos da un margen de acción muy amplio. Contestando tu pregunta, ¿cómo es ser oposición dentro de una alcaldía panista? Pues mira, es complicado porque de entrada mucha gente no conoce un poquito esta trayectoria que traigo. Y pues de alguna forma conozco a muchos de los actores que hoy están en la alcaldía alrededor del alcalde de Santiago Tawada y a mí no me toman el pelo. Conozco quiénes son, conozco lo que están haciendo. Al día de hoy la alcaldía está totalmente abandonada, está echada a su suerte. La dejaron caminar solita. Finalmente es un alcalde que ya está repitiendo y tiene las áreas operativas funcionando al nivel mínimo requerido para que no se caigan. Y el alcalde está de candidato por la ciudad, recorriendo toda la ciudad y tiene abandonadísima la alcaldía. Para muestra un botón, el consejo de Benito Juárez, al que pertenezco como concejal, no ha tenido sesión ordinaria en los últimos siete meses. Es una obligación que establece la Ley Orgánica de Alcaldías que el presidente del consejo, en este caso el alcalde, tiene que convocar a sesión ordinaria por lo menos una vez al mes. Y imagínate, es tan grave como si en el Congreso no convocaran a sesiones del Congreso. Entonces está desaparecido de la alcaldía, no se le ve. Cuando sube fotos, son fotos posadas alrededor de las oficinas. De repente sube fotos en redes sociales, pero con el hashtag throwback, que son fotos antiguas, el mismo reconociendo que no está en los parques, no está en las calles, no está viendo la problemática, los baches, árboles enfermos, vaya, no está sintiendo eso. Y en cambio sí sube fotos en Tláhuac, en Milpalta comiendo mole y cosas que claramente no demuestran que tiene la alcaldía abandonada. En concreto, para nosotros ha sido muy interesante poderle transmitir un poco esta visión a vecinas y vecinos, porque nos hemos dado cuenta que muchas vecinas y vecinos confían plenamente en el alcalde, ciegamente, por así decirlo, y no están tan al tanto de que no está presente. Claro que cada vez más muchas vecinas y vecinos se empiezan a dar cuenta de esta situación y empiezan a exigir más y mejores servicios. El alcalde siempre pone pretexto que hay poco dinero, pero finalmente, a mi parecer, de eso se trata la administración pública, de hacer más con lo menor posible. Entonces, como concejal de oposición nos ha tocado mucho sensibilizar a la gente del trabajo que no está haciendo el alcalde. El consejo se compone por 10 integrantes, los cuales 6 pertenecen a la planilla del alcalde que ganó y 4 son de representación proporcional y se reparten entre el segundo y tercer lugar proporcionalmente. En el caso de Benito Juárez hay 6 concejales del PAN, somos 3 concejales de Morena, mis compañeros Toño Dionisio y Pati Alfaro, y una concejala del PRI. Entonces, digamos que la ley está hecha para garantizar la gobernabilidad en cada consejo. Los concejales no tenemos una función de gobierno, no tenemos ninguna atribución para gobernar, pero sí para supervisar las áreas de la alcaldía, para emitir opiniones en casos de obras, y tenemos también la atribución de aprobar el presupuesto. Aunque nos falta un reglamento de la ley orgánica de alcaldías que nos permita y que nos dé la línea de cómo ejecutar estas acciones. No se ha emitido este reglamento, es una urgencia que tiene la ciudad, ya la hemos manifestado en otras ocasiones, porque necesitamos como concejales herramientas para poder hacer nuestro trabajo de supervisión a la alcaldía. En concreto, tenemos que... Bueno, quiero recalcar que hace unos días en el Congreso se aprobó una reforma a la ley orgánica de alcaldías donde nos dan una atribución más a las concejales y los concejales, que es la gestión, la gestión ciudadana. Antes, hasta hace un mes, no teníamos la atribución formal o legal de gestionar temas de vecinos ante la alcaldía. Entonces, bueno, esa es una de las nuevas que tenemos, y es un respiro porque también nos permite representar mucho mejor a las vecinas y vecinos. A mí me toca presidir la Comisión de Medio Ambiente en el Consejo y yo he puesto mucha atención a ese tema porque es algo que las vecinas y vecinos están además pidiendo. Es una alcaldía 100% urbana, no tenemos áreas boscosas ni rurales, entonces somos una alcaldía de asfalto y concreto. Y al estar en una zona central de la ciudad, pues también, y ser paso de otras alcaldías, pues somos una alcaldía contaminada y somos una alcaldía donde el calor está cada vez peor. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pues una visión sobre el medio ambiente, sobre cuidar los árboles. Ciertamente, el territorio donde hoy está la alcaldía no era un área boscosa ni con muchos árboles a principios del siglo pasado, pero claro es que hoy muchos árboles que están tienen una vida entre los 50 y 100 años y con este boom inmobiliario que ha habido, el famoso cártel, ha habido muchos intereses de constructoras principalmente por eliminar árboles de las banquetas, ya sea que les tapen una entrada de estacionamiento o alguna vecina o vecino que no tiene esta conciencia y los quita. Entonces, por un lado ese ha sido un problema, ha habido una deforestación en la alcaldía bastante grave. Al mismo tiempo ha habido un problema de enfermedad de muérdago en los árboles. Tú sabes que en la ciudad tenemos un problema de enfermedad en las palmeras. Bueno, pues en muchas alcaldías, en Benito Juárez es una de ellas, tenemos el problema del muérdago en las copas de los árboles que extraen los nutrientes del árbol y los van matando. Entonces, hace unos días recorrí una de las colonias portales y en un margen de seis manzanas había alrededor de 20 árboles muertos por muérdago. Esto para mí es un ecocidio y creo que la alcaldía es responsable de eso, porque es un problema que se puede tratar con poda, con ciertas acciones contra el muérdago y no lo están haciendo. Entonces, hay algún responsable que no está haciendo su trabajo. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que le falta a esta alcaldía por hacer? Es trabajar mucho más el tema del medio ambiente. Hace unos días el alcalde presentó su informe y en su informe uno de los seis ejes que presentó era medio ambiente, de los cuales en el eje de medio ambiente hablaba de una acción concreta que era cómo están recopilando agua de lluvia de los edificios públicos de la alcaldía para usarla ya sea o para riego o para las fuentes brotantes o saltarinas de la explanada de la alcaldía o incluso para consumo de los sanitarios de la propia alcaldía. Está bien, pero eso no es una medida de medio ambiente que vaya a repercutir en el bienestar de la población general. Hay que hacer un programa de reforestación de la alcaldía, hay que hacer un programa para salvar a los árboles que están hoy enfermos y hay que voltear a ver cómo empezamos a tratar mejor la basura. Tenemos una ley de residuos sólidos, pero creo que se puede hacer mucho más. En concreto, yo como concejal estoy presidiendo en esta Comisión de Medio Ambiente, estamos trabajando la elaboración de un bando de medio ambiente en la alcaldía que sería el primer bando en su tipo en toda la ciudad donde queremos precisamente regular los espacios para que los árboles de la ciudad plantados en Benito Juárez tengan un cajete de buen tamaño para que pueda entrar buen, pues se pueda nutrir el árbol y no sea puro cemento. Por cierto, si alguien nos está viendo y conoce un árbol que esté con cemento en su alrededor y que no pueda estar fluyendo el agua, que nos busquen porque estamos yendo a liberarlos, estamos haciendo todo lo posible por ampliar su cajete y rescatar estos árboles. Y bien, pues es un poquito el tema que yo creo que el alcalde busca ser candidato, pero no está tomando en cuenta algo tan importante como es el medio ambiente. Imagínate en la ciudad, el tamaño de ciudad que tenemos, la cantidad de problemas que tenemos relacionados con el medio ambiente y bueno, alguien que no está haciendo nada en su casa. Tenemos hoy a una fantástica, maravillosa jefa de gobierno que fue secretaria del medio ambiente y que claramente ha tenido una gestión muy encaminada a trabajar y a cuidar nuestros bosques, nuestros campos en la ciudad. En cuestión del agua, el Kutzamala hace su chamba y nos manda el agua necesaria. Hay pozos, yo no estoy tan a favor de los pozos porque por lo que sé propician un poquito el hundimiento de la ciudad, pero vaya agua que pasa por Benito Juárez hay. Tenemos un grave problema de fugas y en esto se ha visto muy trucha el gobierno, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, porque han ido trabajando una sectorización de la red primaria y secundaria de agua potable para evitar estas fugas y cuando las haya poder detectar y cerrar el sector y poder entonces reparar sin afectar a mucha gente. Entonces, sí el tema del agua ha sido algo que nos ha afectado con el crecimiento de la ciudad, el crecimiento vertical de la ciudad, pero se están tomando acciones y yo creo que a la larga vamos a tener eso solucionado. Es normal que en una calle donde antes había ocho casas, había un tubo de cierta densidad para llevar agua a esas casas y que hoy hay seis edificios de 30 departamentos cada uno, pues obviamente necesitan mucho más entrada de agua, entonces hay que hacer un cambio de infraestructura y todo eso, eso se puede, pero bueno, es parte también de una cultura de ir ahorrando el agua y ir haciendo los procesos debidos. ¿Por qué la ciudad está dividida en dos? Yo creo que tiene que ver con un tema de percepción. En concreto y muy en lo personal, creo que en Benito Juárez la clase media acostumbra castigar en la elección intermedia al gobierno federal, sea del partido que sea, y bueno, esta vez tocó que castigara a Morena por características propias de cómo se mueve el electorado de la clase media, pero en concreto me parece que eso fue un determinante para que en Benito Juárez Santiago Tahuada duplicara o acrecentara mucho su votación, tuvo una votación del 70%, a pesar de que la candidata de Morena fue fantástica, fue Paula Soto, hizo una campaña increíble en territorio, llevaba una propuesta fantástica, pero el electorado no dio oportunidad a conocer otras ideas y entonces el día de hoy pues tenemos a Tahuada como alcalde. Te hablo en concreto de la zona en la que vivo, yo vivo en Miscuaca, ahí tiene su casa, y en la colonia, en mi casilla propiamente, Tahuada ganó 5 a 1. Y ahora te platico que las vecinas y vecinos de la colonia están enojadísimos con la alcaldía porque llevan más de tres años prometiendo bacheo, pavimentación y una serie de servicios que han prometido y que apenas tres años después están empezando a cumplir, claro, cuando se acercan las siguientes elecciones. Pero finalmente la gente les ha dado muchísima confianza. Yo creo que se están dando cuenta de que no están cumpliendo como prometieron y tarde o temprano les va a cobrar factura y cara. Mira, Morena puede recuperar la ciudad e incluso ganar Benito Juárez si como partido se compromete a tomar causas ciudadanas. Dejar un poco de lado causas políticas y tomar causas ciudadanas. Mira, en concreto yo creo que la gente del poniente de la ciudad, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, etc., tiene una serie de problemáticas muy arraigadas en su comunidad y hace falta que el partido le entre a esas causas. Hay causas muy importantes que me enargó la Morena y que no le quito importancia. Sin embargo, hoy tenemos vecinas y vecinos que están exigiendo que se hable más acerca de seguridad, que se hable más acerca de su entorno, de precisamente falta de agua, de calles pavimentadas, varias problemáticas sociales que yo creo que si el partido sigue haciendo bien su trabajo, se va a encaminar a esas causas y va a lograr permear en esa idea. Yo creo que un grave problema que tenemos es que precisamente el PAN en el poniente se ha dedicado a construir a base de mentiras sus campañas prometiendo lo imposible a la gente y bueno, como te decía yo hace un momento, eso al final les va a cobrar factura. Entonces, no tengo duda yo de que Morena va a recuperar gran parte de la ciudad y que seguramente Benito Juárez volverá, o más bien tendrá por primera vez un gobierno cercano a la gente. Veo a un PRIAN muy organizado en su idea de obtener los votos, sea como sea. Sinceramente no tienen gente, no tienen candidatos, no tienen perfiles cercanos al pueblo. Dudo que puedan ellos tener una vinculación social importante a no ser que sea comprando votos como lo han hecho ya en las últimas elecciones. Miguel Hidalgo, Benito Juárez son lugares donde operaron muchísimo la compra de votos a través también de programas de la propia alcaldía a cambio de favores como pavimentación, bacheo, lámparas de seguridad, etc. Entonces, es su método de trabajo, pero finalmente terminan quedando mal. Yo creo que lo que nos queda hacer como movimiento es acercarnos a las necesidades de las y los vecinos, escuchar su problemática y tratar de poner orden donde los gobiernos prianistas no están poniendo atención, que es bastante, es bastante el margen de acción que tenemos. No nos damos abasto, pero yo creo que trabajando juntas y juntos como movimiento lo vamos a lograr.